La batalla de los héroes más importantes de nuestro tiempo en las páginas de DC Comics. Ahora, entra en el mundo de DC Universe Online, creado por el legendario dibujante de cómics, Jim Lee. Basado en las aventuras de los cómics, directamente de los artistas que los dibujaron. Vive el universo de DC como nunca antes lo habías visto, con el poder del sistema de entretenimiento informático PlayStation 3 o la plataforma de juego PC. Lucha contra o al lado de Superman, Batman, Wonder Woman, el Joker y todas tus leyendas de DC favoritas. Mientras construyes tu legado, en una batalla épica contra legiones de enemigos superpoderosos. Haz del mundo tu arma. Aplasta a tus lugares. Y conviértete en el superhéroe o supervillano definitivo. La puerta al universo de DC está abierta. Es el momento de construir tu legado. La hora ha llegado. El futuro te espera. La próxima leyenda eres tú. La puerta al universo de DC, 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 la puerta al universo